¡Qué bueno, qué bueno! Gracias por mantener la sintonía con este programa de noticias a primera hora por esta Tierravisión. Como siempre, les recordamos la línea telefónica que le comunica con nosotros en este preciso momento. Es el 809-721-9225. Desea usted interactuar con relación a los temas que vamos desarrollando, pues nos pueden llamar al número que ven en pantalla. Cualquier hecho noticioso que haya ocurrido en su sector o comunidad, también le agradezco que nos llamen. Si desean, de manera privada, nosotros con mucha ética hacemos reserva de su nombre. Bueno, también le invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que vea el programa cuando usted lo entienda necesario. Durante la transmisión por Facebook Live, usted puede ver el lugar donde debe de entrar, a la página directa donde usted debe de entrar. Y así, si así lo hace, pues inmediatamente usted se va a suscribir en este, nuestro canal de YouTube. Para que vea el programa en el momento que usted pueda, así de fácil. Miren, señores, a partir de hoy, las mascarillas será cosa del pasado. Así lo anunció anoche el presidente de la República, Luisa Minader. Dice el presidente Luisa Minader, anunció la noche de este miércoles que quedan suspendidas todas las medidas restrictivas contra el COVID-19. Llámese presentación de tarjeta de vacuna, el uso obligatorio de la mascarilla en lugares públicos y otras medidas implementadas por el Estado Dominicano. Contra el COVID-19, contra el COVID-19, debemos de vivir junto al COVID. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada por eso. Les anunció que desde hoy, cito la palabra del presidente, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas, anunció el gobernante. Informó que medidas como el uso de mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, ya serán responsabilidad individual. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad, dijo Binader, quien destacó que es el primer año de una gran victoria colectiva en el que los dominicanos fueron ejemplo para el mundo. Por el éxito del plan de vacunación, por la responsabilidad que se ha mostrado y por los sacrificios que se han tenido que asumir durante estos dos años de pandemia. Señaló que el gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a la ciudadanía y que el tiempo les ha dado la razón en sus acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia, apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis, a pesar de la poca fe de unos pocos, dijo el presidente Binader. Agradeció a los médicos, enfermeras y a todo el personal de salud, así como a los militares y policías, a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos por la causa, y a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy los contagios diarios y de las últimas cuatro semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más baja del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja, precisó el presidente. A Binader señaló que el país merece y necesita una recuperación emocional y deja atrás las medidas que tuvieron que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora a todos nos tocará cuidarnos con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas, se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia, dijo el presidente. Adelantó que seguirán monitoreando y observando la situación y que el país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir, sentenció el gobernante Luis Rodolfo Abinader Corona. Bien por el presidente, bien. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con el bloque de noticias. Miren, señores, el senador Moreno Arias dijo ayer que no va a aspirar a la presidencia provincial del PRM por Montecristi. El senador de la provincia, hoy caló bien, el popular e incansable Moreno Arias desmintió categóricamente que esté aspirando a ser presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno en esta demarcación. El legislador por la Cámara Alta expresó mediante un comunicado enviado a este departamento de prensa que su única aspiración es legislar a favor de la provincia para que llegue por completo el avance, el desarrollo turístico, social y económico que ha venido experimentando desde que Luis Abinader tomó las arriendas del país. Moreno Arias dijo que seguirá haciendo un trabajo incansable a favor de su provincia y que solo Dios podrá detener sus planes sociales que ha venido haciendo a favor de los más necesitados mucho antes de ser juramentado como senador. Esas fueron las palabras de Moreno Arias. Miren por otro lado, amigas y amigos, la cantante urbana, la insuperable, óigame, se tatúa imagen de su esposo cerca de su parte íntima, pero muchacha, la artista urbana, la insuperable, no se quedó atrás mostrando en redes sociales el grado de amor que le tiene a su pareja por el día de San Valentín, por lo que decidió tatuarse hacer la imagen de Tox Crocs cerca de su parte íntima a través de un video posteado en la cuenta de Instagram de la intérprete de Soy Mamá. Se observa el momento en que le tatúan la imagen de su esposo. Bueno, si ella lo entendió así, pues bien hecho, bien hecho, flaco. Vamos a continuar, vamos a continuar con el bloque de noticias. Recuerden darle a compartir al programa a aquellos amigos que nos sintonizan a través de la página Facebook Live. Óigame, dele a compartir para que otros montecristeños, otras personas nativas de la línea noroeste de la Cibao Central y también de la provincia de Puerto Plata puedan ver el programa. Aquellos que están disfrazados en diferentes partes del mundo. Bueno, joven pierde la vida tras recibir disparo en medio de una discusión. Santo Domingo, un joven de 20 años perdió la vida a causa de un disparo en el abdomen en un hecho ocurrido en el sector La Yagua del Distrito Municipal del Pozo en la provincia María Trinidad Sánchez. Eso fue en Nagua. Se trata de Julio César García, quien fue trasladado al área de emergencia del Hospital Antonio Yapur de Nagua, siendo declarado muerto el referido hombre. García, conocido por sus allegados como niño de 20 años, fue herido mortalmente cuando trató de mediar una acalorada discusión que sostenían dos personas. Los dos hombres se fueron identificados como el flaco y hielo. Este último es el señalado de sacar el arma en el incidente. Ante el hecho, la policía activa la búsqueda del agresor para que responda por el hecho de sangre cometido. Bueno, miren, prestamista le tiraron en la cara la venta de un comedor a esta señora de 58 años en ato del Yaque Santiago. Narra cómo los prestamistas la agredieron y humillaron a pesar de que ella les explicara el por qué los atrasos en los pagos. La señora Toquila pidió a las autoridades no dejar este caso impune y dijo que los desaprensivos también la amenazaron con quemar su vivienda. Escuchemos a la dana. ...paguete, guisado, esto es un desorden, señores, que hay en este comedor. Buenos días, Tolica. Tolica, háblele a la cámara y dígale a prensa extrema expresamente a Francisco Villanueva, director de prensa extrema para que se haga justicia por esto que a ustedes le han hecho en el día de hoy. Díganos, ¿qué fue lo que le pasó? Ya, mi amor, buenos días. Yo le hago un dinero, un señor, yo le hago 30 mil pesos y yo he pagado y lo recibo, no sé, hay dos o tres países, no sé qué. y él vino a cobrarme el dinero, yo le dije a él, yo le dije, viejo, hagáme el favor, espérame la semana que yo estaba trabajando, yo estaba trabajando. Entonces, él me dijo, ¿qué maldita van el diablo? A esta casa hay que prender esta ondela. Yo le dije, no es fácil prender esta ondela. Y cogió, yo tengo una lámpara y me cogió la lámpara y la tiró ahí en el caidero está la lámpara todavía, mi tía. Y la esposa delío mío estaba aquí con la niña que ya está parida a ella. Y me tiró todo el desayuno encima, todito. Yo le digo, pero es que yo le voy a pagar en la otra semana yo le voy a hacer chulito y para ti porque yo vendo mucho. Yo me pongo a vender de tarde, yo vendo mucho para yo irle reuniendo y voy a darle dos mil pesos para esta semana. ¿Cuánto usted paga cada vez que ellos vienen? Yo le pago tres mil pesos. Tres mil pesos. ¿Qué tiempo tenía usted que no le pagaba los tres mil pesos a ellos? Desde noviembre que yo caí. A mí me dio, yo salí positiva de COVID, yo tenía la gripe mala que andaba y me... Doñita, por Dios, desde noviembre no pagaba ella el san que tomó prestado. Miren, señores, hay que tener mucho cuidado con algunos prestamistas que le tiran el dinero en la cara cuando usted no le quiere tomar prestado. o cogerle san, óigame bien, y después que le prestan, cuando usted se atrasa con un par de semanas, lo quieren picar, lo quieren picar. Ahí andan una gente en unas yipetas, especialmente en el municipio de Villavás, que se regan los cuartos como cosa loca. Y son muchos los que le cogen el dinero y dicen, patica, ¿para qué te tengo? ¿Para qué te tengo, patica? Pagan la primera semana y no lo vuelven a ver jamás. El que presta su dinero sin garantía, pierde lo que presta. Incluso muchos con garantías, óiganlo bien, también pierden lo que prestan. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no le gustan pagar, no le gustan pagar después que toman el dinero prestado, pero mucho menos le gustan perder lo que dan en garantía. Ni cuánto me la paga, ay, 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 ni cuánto me la paga. ¿Quién da un, quién, quién, dime, esos son los malas pagas. Óigame, usted sabe quién da sanes, consígame un sancito, consígamelo, que lo necesito. Óigame, me está llevando el diablo, consígame un sancito para ponerme a hacer algo. Cuando le consiguen el san, abul, abul, lola, abul, lola, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver a quién tenemos en la línea telefónica. Buenos días, ¿quién me llama y de dónde? Buenos días, mi querido. Adelante, ¿con quién hablamos? comunicador. Gracias, gracias, habla González. Para servirle. Adelante, hermano, cuénteme. Oye, Ariel. Dígame. Lo primero es que el número de teléfono suyo en ese color de amarillo no se figura bien, es que no lo sabe después de que lo ve y lo graba. El viejo que ve poco no lo ve porque el que está pintado el número es amarillo, entonces la letra no se figura bien, es que no ve poco, no ve el número. Ah, ok, entonces tú quieres que lo coloquen en otro tipo de letra para que resalte más. Ah, bien la aclaración. Respecto a los préstamos, es que habemos gente que cogemos el dinero sin poderlo coger. Aquí viene el guagua dando sangre y no puedo pagarlo, no lo cojo. Claro, claro, porque una gente que no trabaje, que no tenga dentro, ¿para qué toma dinero si no lo va a poner a circular? Porque si usted coge, ejemplo, 10 mil pesos para ponerse a vender guineo maduro en la vía pública, bueno, pues usted sabe que va a producir dinero, pero para gastarlo en otras cosas y después no tener para pagar, usted lo que se está buscando es un problema. Exactamente, esa doña está tres o cuatro meses, tres meses que no le daban cuarto a esa gente, llegan en cuidado, ahí yo le doy la razón a los préstamitas, porque hay préstamitas desde noviembre no le hace un solo pago, ah, pues fueron dados, fueron dados el dinerito. Yo conseguí un chelito y tengo dinero a la calle, pero yo no soy enemigo de esa gente, yo soy amigo de todo, cuando ellos me dan 200, 300 pesos yo lo cojo con gusto y a que me deban más, pero yo no le hago eso, no le, ni lo ando cosas, divulgando tenga cuidado en prestar su dinero, tenga cuidado que a la gente no le gusta pagar, oye, exactamente así, es así a mi herida. Bueno, pues cuídese mucho y gracias por la llamada. Gracias a usted por recibirme la. Para adelante hermano, pero miren señores, hay muchas personas que dicen los abogados son ladrones, oiga bien, caramba flaco, perdimos la, perdimos la conexión flaco, ¿qué pasó? Ay caramba, ¿cómo la podemos recuperar de nuevo? Bueno, se me perdieron los comentarios, lo que le agradezco es, hay algunos aquí, lo que le agradezco es a esas personas que han hecho reportes de sintonía, que lo hagan de nuevo, a través del Facebook Live porque perdimos la transmisión, volvimos y conectamos ahora. Buenos días, ¿qué me llama y de dónde? Buenos días, la fragancia, lo llama Manuel Mercado y así yo palma. Adelante, Manuel Mercado. Muchas felicidades porque lo pusieron a comer con grasa, felicidades. Gracias, gracias. Gracias hermano, gracias. Gracias por la felicitación, miren, no fue con mucha grasa, con un chin de aceite sin colesterol, con aceite fino, con un poquito nada más, con un poquito nada más, pero hay que, como le digo, ser conforme con lo que Dios te manda, sea para bien o sea para mal, recibelo, no aspire a más de lo que Dios no te pueda dar. Le decía yo que hay muchas personas que dicen los abogados son ladrones. Yo siempre reto a una persona que haya sido cliente mío que me diga si yo lo engañé y no le resolví, si me dio dinero y yo no le resolví. El único abogado que devuelve dinero cuando las cosas no se pueden es Javier Molina. Ahora, a mí si me han engañado mucho. Ay, 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 recientemente le resolví unos problemas a unos muchachos de ahí de Villavásquez. Ay, 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 que el padre de uno de ellos, no voy a mencionar sus nombres por ética, el padre de uno de ellos, mire, me dijo, por dinero no se preocupe, que el dinero está. Cuando le resolví el problema, patica, pa' qué te tengo, patica, pa' qué te tengo. Y no voy a decir quién es esa persona, pero él le acostumbra a usar dos moños, que parece un loco. Ustedes se dan cuenta, a veces uno no quiere decir cosas como esta, ni tratar asuntos personales en este medio, pero caramba, uno se llena tanto de impotencia cuando a usted lo engañan en su propia cara, así de fácil, y usted por ética tiene que mantenerse tranquilo, pues la cosa a usted le hace mucho daño. Buenos días, ¿qué me llame y de dónde? Ah, bien, buenos días, ¿cómo se encuentra? Estamos bien, escuchándola usted mejor, hermano, cuénteme. Estamos en línea, estamos en línea con usted. Amén, amén. Al síndico de Ayayay, ¿cómo que le llaman al síndico? Porque ese síndico nadie lo conoce, el síndico de ustedes. Vicente, Vicente, Vicente. Ah, Vicente, Vicente Hernández. Sí, exactamente. Ah, ok, caramba, y está trabajando o no el alcalde de ustedes allá. A Vicente Hernández no lo conoce, vea. Yo creo que ni su mamá que lo parió. Sí, sí, ni su mamá que lo parió. Miren, señores, Abinader asistió al velatorio del diputado del PRM Paul Verberde López Echávez, llegó junto a Roberto Fulcar y José Ignacio Paliza e hicieron guardia de honor al fallecido legislador eso fue ayer en Mao. El presidente como siempre muy solidario con sus compañeros especialmente con la cúpula del partido revolucionario moderno. Ayer fueron sepultados los restos mortales del diputado López Echávez fallecido en la paz del señor antes antes de ayer en el hospital Hongs de Santiago. Con esta última información nos vamos a no, 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 flaco, déjame, déjame dar los saluditos del día. Víctor Enrique buenos días colega Fausto Parra el doctor Zapato la Real Lora saludo Real Lora Leónidas Martínez saludo Xiomara Caraballo Franklin Capellán usted no perdió usted perdió un familiar o un amigo entre los millones fallecieron del COVID-19 las mascarillas y la vacuna han salvado a muchos tiene razón Joel Reyes en Conérico Rafaelito Castro saludo Carlos Veras buenos días Rosa Jiménez Allí en Clibautista déjame ver qué me dice mi hermano niño el motoconcho buenos días hermano buenos días doctor ¿y usted? Dios le bendiga ¿cómo se siente? amén ay yo me siento muy bien ahora ya porque usted está ahora que está muy bonito lo nombraron hermano niño vamos a comer un chin con aceite fino no con mucho no con mucho aceite no yo me alegro te lo merece está bien es demasiado gran el le digo algo cuando nombran a un perrameísta yo me siento bien de lo que trabajaron bueno hermano un placer se me cuida gracias por la llamada gracias por la llamada a mi amigo niño el motoconcho el que quiera que le manden los saluditos debe de reportar de nuevo sintonía a jenny bautista saludo gladis polanco nueva york geonel ramírez saludo desde estero hondo a estero hondo puerto plata como está eso por ahí está todo bien ramón jiménez desde orlando maría polanco buenos días capiro ocho a saludo capiro ocho a aquellos amigos que perdimos el contacto con ellos pues hagan de nuevo su reporte de sintonía porque me gusta mandarle como siempre sus saluditos si si los saluditos del día no puedo dejarlo de dar a esos amigos que están conectados con nosotros en este momento tenemos haciendo tres personas conectadas por facebook en este preciso momento me voy a un corte regreso enseguida dale flaco hola yo soy la doctora Alexandra Espinal y tengo una información muy importante para ti tú que tienes tantos años pensándolo preocupado por tu condición capilar aquí en república dominicana en Santiago de los caballeros ya tenemos una opción ideal para ti microtransplante capilar técnica sin cicatriz FUE pelo a pelo es una cirugía de restauración capilar que implica no realizarte una cicatriz para así tú tener tu cabellera como al principio así que puedes contactarnos a través de los diferentes medios con el fin de realizarte una evaluación a través de una videollamada te esperamos R&M Marketing y Personalizados te brinda los mejores especiales para tu empresa eventos fiestas de cumpleaños bodas bautizos momentos especiales y más una empresa dedicada a hacer realidad tus deseos personalizamos tus productos con bordados y sublimación también preparamos bandejas y cadera caliente y servicios de catering para tus actividades somos expertos en la producción de comerciales para tu empresa ven y visítanos en la provincia de Montecristi en la Rosalde Villavasquez número 71 llámanos al 829 755 2010 y 829 418 2808 somos tienda virtual y física con servicio a domicilio y envíos a cualquier parte del país R&M Marketing y Personalizados coloque su publicidad en el programa más pegado de la línea noticias a primera hora comunicándose al móvil 809 721 92 25 con el licenciado Javier Molina González noticias a primera hora cuando visites Montecristi y quieras degustarte un rico plato de mariscos así como te fascinan visite la Casa de los Mariscos Restaurant y Cafetería Martínez donde encontrarás camarones langostas lambí y otros platos especiales con un toque para chuparse los dedos la Casa de los Mariscos Restaurant y Cafetería Martínez visítenos en la calle Duarte esquina Vicente Javal Montecristi teléfono 809 579 0790 también visite nuestra distribuidora de pescados y mariscos Martínez venta al por mayor y al detalle calle Mayovanés esquina Mercedes teléfono 829 881 5173 Casa del Marisco Restaurant y distribuidora pescados y mariscos Martínez Noticias a primera hora Noticias a primera hora con el licenciado Javier Molina González presenta los cumpleaños del día los cumpleaños del día de fiesta de fiesta de cumpleaños en el día de hoy en el sector la colonia de Villa Vázquez miren que muchacho más precioso Dios la bendiga para toda la vida de eso no hay duda alguna de que será un gran hombre el niño Dayan José Peralta Fabián Dayan Dayan José Peralta Fabián de fiesta de cumpleaños en el día de hoy sus padres Rufino y Orquídea le están felicitando piden a Dios que le permita crecer como un hombre de bien mírenlo ahí así será miren a Dayan a Dayan José Peralta Fabián cumpliendo años hoy para él muchas felicidades ¡Bienvenido! que yo solo sé yo te daré te daré una cosa te daré una cosa una cosa ¡Cumpleaños! ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias por mantener la sintonía con este programa Noticias a primera hora por esta tierra visión Vamos a ver Ah, se conectaron mucho de nuevo Edwin Fontana en Panamá Saludo hermano, Carmen Vargas Dice buenos días Mi amigo desde Atillopalma Felicidades, gracias Galindo Astoa Buenos días desde Nueva York ¿De qué nacionalidad es usted, Galindo? Galindo, ¿de qué país eres? Flores Rivas en Nueva York Saludos, soy la peña Buenos días, Yari Cruz Saludo, Yari Mi hermano Francis Muñoz El hijo del ingeniero Ambiones Muñoz Saludo especial para usted Para mí es un placer tenerlo como televidente de este medio Luis Pérez Polanco Déjame ver qué me dice Luis Javier, la cosa hay que saber Tanto Tanto que me maté por el senador y hoy en día No soy nadie Ni me miran tan siquiera Luis Pérez Mira, ten tú la plena seguridad De que la cosa ya se van a resolver con la base del PRM Vienen muchos nombramientos Vienen muchos nombramientos Asegúrate, asegúrate de tu puesto Habla con el senador Moreno Arias Porque el tuyo está guardadito Guardadito está tu puesto Y eso es en este mismo año El comandante Niki Saludo en Villa Vásquez Ana Maris Romero Buenos días Vanito Peña Buenos días Para usted también Narciso Jiménez El Matero Buenos días Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Continuamos Continuamos Con el bloque de noticias Miren señores En la mañana de ayer Haciendo las 9.20 minutos En el aeropuerto Flaco Internacional De Tocumén 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 ¿Y dónde es eso? Tocumén Un G4 de la empresa Elidosa Tuvo que regresar de emergencia Luego de que minutos antes Posterior al despegue El tren derecho No retractó Tuvo que aterrizar de emergencia De nuevo De nuevo Bueno por lo menos En este vuelo Todo salió bien A Dios la gloria A Dios la gloria Mírenlo ahí Mírenlo Miren como viene ese avión En bola de humo Para la pista Aterrizar Para evitar tragedia Y gracias a Dios Pudo aterrizar Sin ningún tipo De novedad Miren apresaron Miren apresaron a dos personas En Sajona Con 163 porciones De presuntas drogas Pero mirenle la carita A la dama Pero parecen hermanos Mirenle la carita A la dama Mirenle los ojos A esa dama Tiene la cara De hueledora Tiene la cara De hueledora Mirenle la nariz Mirenle la nariz A esa dama Dos personas Fueron apresadas ayer En el municipio De San José De las Matas De la provincia De Santiago Sorprendidas Con 162 porciones De presunta Con cocaína Y una porción De un vegetal verde Que se cree Es marihuana Se trata de los De los nombrados Juan Ricardo Espinal Apodado Chepo Ah pues fue a Chepo Que agarraron Chepo Y que tu hacía Con esa droguita Y Marlene Cristo Germán Quienes llevaban Dichas porciones Dentro de una cartera Tipo maricona Color negro Ambas personas Fueron detenidas Tras mostrar Perfiles sospechosos Cuando se desplazaban A bordo De la motocicleta Marca Suzuki Color negro Sin ningún tipo De documento Bueno Miren señores Lo que pasó En Brasil Vean ustedes Estas personas Ven Ven que Esa cola De la patana Viene acabando Para atrás Pues ellas Miren 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 Hay gran poder De Dios Libranos De cosas Iguales Miren Miren la cola De la patana Como entra Al establecimiento Comercial Al parecer Una cola De una patana En Brasil Se le despegó Al cabezote Pues la cola Se devolvió Y miren ustedes Lo que sucedió Eso fue En Brasil Una patana Pierde la cola Pierde la cola E impacta Con una vivienda Con personas Adentro Que erróneamente Entendieron Que sería El mejor refugio Al ver la cola De la patana Devolverse Hacia ellos No se sabe Miren Miren Los dueños Del establecimiento Comercial Ellos No querían Ellos No querían Subir el video A las redes Sociales Pero Para quitarle La maña A muchos Mañosos Pues Lo subieron Y miren Como se ve El hombre Robándose Par de aguacates Observe usted Incluso Óiganme bien Si los aguacates Estuvieran maduros No fueran nada No fueran nada Esos aguacates Estaban verdecitos Todavía Que no podía Comérselo De manera inmediata Pues Ladronazazazo Tú si eres Un ladrón Barato Tú si eres Un ladrón Barato Miren señores A diario Más De 20 Atracos Y la policía Bien Gracias Como no Hay patrullaje Y robo En acto Mayor De Santiago Eso no es Solo en acto Mayor De Santiago Y no podemos Decir que la policía Tampoco Ha dejado De cumplir Con su rol Por lo menos Mi pueblo Villavasquez Mi pueblo Villavasquez Para nadie Es un secreto Y está a la vista De todo Porque es algo Notoria En mi pueblo Villavasquez Se ven tres Motocicletas Andar por el Pueblo Completo Acompañada De dos hombres Miembros De la policía Nacional Y del ejército Patrullas Mixtas Del ejército Y la policía Nacional En Villavasquez Hay patrullaje Ahora bien Los delincuentes Acechan a los policías Para hacer de la suya Óigalo bien Los delincuentes Acechan a las patrullas Policiales Para cometer Sus fechorías Yo le invito A todo el que pueda Colocar cámaras De seguridad En su casa O establecimiento Comercial Que lo haga Miren como Van esos dos ladrones Ya a partir de ahora La cosa va a cambiar Porque la mascarilla Óigame Contra el COVID-19 Como medida Implementada Contra el COVID-19 Lograba Taparle Lo que es El rostro Ahora no Ahora todo el que anda Con mascarilla Será una persona Sospechosa A partir de hoy Todo el que tenga Una mascarilla Puesta Una gorra O un Polocher De estos que usan Tapa cabeza Pues Que se prepare Que es sospechoso Y la policía Podrá mandar a detenerlo Para saber De quien se trata Me dice Edwin Fontana Javier Ese aeropuerto De Tocumén Es aquí En Panamá Ah Pero fue en Panamá Ah mira el que no sabe Lenny Gabot Buenos días Muchas bendiciones Para usted Para usted también Lenny Gabot Luis Pérez Polanco La gente del Toro Negro Los olvidaron El ministro Obrea Votó los papeles De la gente del Toro Negro Pero nada Estaba bien Algún día nos vamos Dice Luis Pérez Polanco Ok Entonces Es en Panamá Que está ese aeropuerto La rubia Elba Cruz Está sintonizando El programa Flaco Dime Dime flaco Me quedé esperando Lo que te pedí ¿Dónde estás Flaco? Ah Mírenlo ahí Mírenlo ahí El momento Donde nosotros Fuimos Juramentados En el día de ayer Tanto los voceros Del PRM En esta provincia De Monte Cristi Como El señor Tony Sandoval Que será El director Regional Del DIECON DIECON Es la dirección De estrategia Y comunicación Gubernamental Óigalo bien De la presidencia De la república Tony Sandoval Es el director Regional Y quien le habla Será a partir De este momento El director Provincial Por esta provincia De Monte Cristi No es algo Tan bondadoso Pero algo es algo Hay que ser conforme Con lo que Dios Te manda Incluyendo la muerte Cuando Dios decide Llevarte Váyase con Dios Váyase con Dios Porque lo único Seguro que un ser humano Tiene es la muerte Ahora ese hombre Está buen mozo Ese de la camisa amarilla Ese hombre Está buen mozo Dios mío El hijo más Bello y elegante Que tiene Doña Ramona González Doña Ramona Ella me está escuchando Allá en su casa Doña Ramona Mi madre Y don Apolinares Final A ellos No se pierden Mi programa Ellos saben Que si a mí Me va bien A ellos también Porque yo Lo voy a ser sincero Hay muchos hijos Desgraciados Venga aquí flaco Hay muchos hijos Desgraciados Que los padres Los ayudan Y después Que se ven en buena Olvidan a sus progenitores No No Jamás Javier Molina No es así Ojalá yo tener Mucho Para darle mucho A mis progenitores Ojalá yo tener muchos Ojalá yo tener mucho Para darle mucho Pero como tengo poco Le doy poco Y Y cuando algo le llevo Ellos lo reciben Con beneplácito Porque los reciben Con toda la sinceridad Del mundo Y con todo el anhelo Prudente Miren Fuertes lluvias Volvieron a incrementar Ríos Arroyos Y cañadas En la provincia De Puerto Plata Llovió fuerte Ayer Llovió fuerte En Puerto Plata Los ríos Volvieron a aumentar Los cauces El que está comiendo Con aceite fino De verdad Sin dar un golpe Es mi amigo Eligio Villamán Bobito Dígame hermano Buena Yo lo estoy llamando Para visitar Ah gracias 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 Bobo Se tomó la pastilla No yo no Si yo me la tomé La pastilla Lo que pasa es Mientras que yo vea De la gente Que hicieron Lo que nosotros hicimos Para fumar El 3M Y que Luis Avila Llegaba Llegaba Yo me tomo contento El camino Me hace nada No yo se confunde Lo importante es Bobo Que usted desayuna Come y cena Sin darle nada A nadie Porque usted Trabajó Para hoy Vivir tranquilo Adiós la gloria Pero no Oiga Pero Don Brea Y su esposa Ella Ellos no entienden Eso Porque sabe Don Brea Sabe Que los trabajos Que nosotros pasamos En la agua privada Y yo me dando De mi dinero Y a él Que me pagaba Todo Su viaje Y su casa Se llamaba Ese Rodríguez Y cuando llegábamos A la parada Le decía Ese Yo tengo mi dinero Y en la agua Yo pagaba mi dinero Yo gasté mi dinero Que tenía un negocio Y lo tiré al suelo Por más de PRM Y para que Luis Llegaba Pero a mí me importa Que eso Lo que pasa Es una cosa Yo estoy esperando Este mes Que pase Del otro mes Vamos 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 Yo voy a ir Onde tenga que ir Porque si tengo que ir Para que pase Lo que pasó En Cantagnola Cuando Moreno Aria Quería cancelar El interdiente Y Luis Lo va a saber Porque yo A Luis A Luis Tiene que llevarlo De ruido Pero oíste Yo voy a hablar con ruido Onde quiera Que se mete Ojalá sea mi centro Pero indica Yo me voy a meter A ver con él Y le voy a decir Toda la buena mujer Que es que es hebrea Y le esfuerzo Que han hecho Nada más no es el mío Que yo le he escondido Que yo le he escondido más Porque aquí ayer Me salió un montón Que no puedo hacer Que eso no citara Para tenerlo Y le cambiaron Y eso se va Y eso se va Y yo voy a ir Bueno pues gracias Gracias Eligio Villamán Bobito Bobo Los nombramientos Vienen por ahí Tranquilo Bobo Ah Vamos a ver Que dice Chichibotella Chichibotella Es un hombre chismoso Es un hombre chismoso Vamos a ver Cual es la nueva buena Adelante hermano Habría que le de Habría que le de Ese nombramiento A Bobito Si es que yo lo tiene En Guaidado Pero Tu me entiendes Que a Bobito Lo nombraron Bueno Ellos dicen así Pero oíste Yo he sido delegado Todas las elecciones Yo he sido delegado Y a mí no me tienen en cuenta Que se recuerde Que yo soy delegado Bueno No no Pero un barremeísta De larga data Tú te mereces Lo mejor Dentro del partido Porque tú Trabajaste Para eso Bueno Eso es así Entonces Entonces Háblame de la pensión De Bobito Tú que confirmaste Eso Ah Pero ellos Dicen que le tienen Ese nombramiento Dicen que escondido Ah Le tienen el nombramiento Escondido A Bobito O se lo dieron A otro Se lo dieron A otro Se pongan Claro Que se pongan Claro Que Que todo el mundo Está en eso Bueno Pues gracias Chichibotella Dice Chichibotella Que el nombramiento De Bobito Se lo dieron A otro Dicen que Porque Bobito No lo necesitaba Dicen que Porque Bobito No lo necesitaba Claro Que Bobito Necesita Para comprar Sus medicamentos Y comer Con aceite Filo Juan Antonio Chávez Hola mi hermano Saludo Damaris Molina En la ciudad De Nueva York Elma Cruz Dios te bendiga A ti también mi amor Rafael González Barrientos Felicidades mi colega Por su nueva función Estamos a las órdenes Hermano Usted lo sabe Que de este lado Se le quiere mucho Y se le respeta Henry Peguero Saludo Miren Un tribunal De Puerto Plata Condenó a una mujer A cinco años De prisión Porque le dio Una golpiza A su marido Como ustedes Lo ven Yo lo veo bien Yo lo veo bien Que la hayan Condenado Porque cada vez Que un hombre Maltrata a una mujer Se le aplica Todo el peso De la ley Y se le condena Entonces ¿Por qué? Si la mujer Maltrata al hombre No se le puede Aplicar la ley Hay igualdad De ley Hay igualdad De condiciones Vamos a ver La nota Informativa Dice El tribunal Colegiado De Puerto Plata Condenó ayer A cinco años De reclusión Prisión A una mujer Encontrada Culpable De intento De homicidio Contra su marido La sentencia Emitida Por el referido Tribunal Presidido Por la jueza Ja 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 Veras Recayó En contra De la imputada Cristina López Quien agradió Físicamente A su pareja Sentimental Robinson Olasco Polanco En el transcurso Del juicio Se conocieron Las investigaciones Realizadas Por el ministerio Público Donde se reveló Que esa Que esta Intentara Asesinar A quien Fuera su Acompañante Miren Pero yo entiendo Que si fue por Tentativa De homicidio Que las buscaron Venga aquí Flaco Como lo tipifica El artículo 2 2 95 Y 304 Del código penal Poco le echaron Poco le echaron Si solo Si solo La condenaron A 5 años Porque la tentativa Se castiga Como el crimen Consumado Poco le echaron Bien que la condenaran Las mujeres Pueden darle golpes A los hombres Y no se le aplica La ley No Hay que aplicársela Ni el hombre Tiene derecho A maltratar Físicamente Ni moral Ni psicológicamente A ninguna mujer Pero mucho menos La mujer Al hombre Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que le hayan condenado Lelo Tu estas de acuerdo Que le hayan condenado Lelo A 5 años Bueno A Lelo Si le han dado golpe A las mujeres A Lelo El capitán De la policía Nacional Retirado Allí en Montecristi A ese le han dado golpe Que ese no lo ha aguantado En su cuerpo Y el De mano cruzada De mano cruzada Porque el sabe Lo que le corresponde Si maltrata A una mujer Entonces el prefiere Dejarse dar Y no darle Y yo estoy de acuerdo Con Lelo Yo estoy de acuerdo Con Lelo Dejese dar Y cuidado Si le levanta la mano A una mujer Porque cuando usted Cuando usted va a la justicia La que tiene la razón En ella Para que usted lo sepa Así de fácil Así de fácil Hola ¿Cómo está? Le manda saludo A mi niña Haz ley Ah Salúdamela Dile que se le quiere Mucho de este lado Euclide Euclide Enrique Guzmán Saludo Colega Felicidades Por la designación En el Dicón Por su director nacional Federico Reynoso Bueno Se me acabaron Las noticias Me tengo que ir A cumplir Con otros compromisos Laborales Que tengo asignado Para el día de hoy Mañana Mañana Viernes A las 7 En punto de la mañana Ustedes Tienen una nueva Cita conmigo Solamente Me resta decirle Que Dios le bendiga Buenos días Bye